Bueno cookies, como he dicho en la introducción, hoy os traigo cosillas de trending now del primer. Bueno, os cuento, mirad mirad que camiseta blanca, por 8 euros, es de 30, la sisa es grande y mirad cómo es, es un body, es un body, es que no sé cómo ponerlo, es un body para que lo veáis, es un body, por 8 euros. Y viene con la farda, así con el nido de abeja arriba, con los volanticos, es la tela como de, como vaquero, y vale, vale, 15 euros. Mirad que chulo, mirad lo tiene, en el maniquí lo tiene así exactamente, la farda y la camiseta sin estilo nido de abeja, con tiranta, por 13 euros, muy chulo. Y después tenemos, una farda bacana, normal, simple, por 8 euros, y la camiseta, que es una camiseta de, muy bonita, la verdad que es muy bonita, que ahora os la enseñaré. Y las fardas también, muy chulas, y la camiseta que os enseñaré. Mirad las fardas, que os enseñaré hace un segundo, así de cuadrico, 10 euros. Después tenemos al lado, mirad, tenemos al lado, una chaqueta de, entre tiempo, invierno, vaquera, normal y corriente. Y vale 17 euros, mirad. Os enseño las fardas vaqueras que tiene el maniquí, para que la veáis. Muy chula, la parte de atrás así, y valen 11 euros, como estáis viendo. Bueno, y aquí, en este ladillo tenemos camiseta, de, cuello de murciélago, como estáis viendo, blanca, a 10 euros, vaquera, vaquera de campana. Este es el nombre, a 20 euros, camiseta, camisa de, sobre camisa, vaquera, con sus botones, todo. Y vale 19 euros, estas camisetas, que son muy chulas, muy chulas, de montana, a 6. Estos pantalones, blancos, playeros, a 12. Este mono, súper mono, súper chulo, súper chulo, con su, con su cinturón, muy chulo, de tirantas, mirad las tirantas, que chulas. A, 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 a 21 euros. Y tenemos el bolso ese, marrón, a huevo. Y que vale, que vale, 8 euros. Después tenemos, estas fardas. Son fardas, sí, son, las fardas, que son, ese nombre, a 15, y la misma camiseta, que es la anterior de Dallas, en azul, a 6. Y, este vestido, playero, 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 por 17 euros. Bueno, también tenemos estos bolsos, súper mono, súper mono, de rafia y tres colores. Tenemos marrón, blanco y azul, por 12 euros, como estáis viendo. Súper mono, mirad, muy chulo, la verdad que están muy chulos. Y tenemos en azul, en blanco y en marrón. Bueno, aquí tenemos unos pantalones vaqueros. Ese es el nombre. Los vaqueros, lo único que tienen, que tienen rotos. Y el descosido por debajo. 19 euros. Y tenemos este bolso, súper mono, súper mono, mirad el bolso, súper chulo, con la lazada por aquí, muy chulo. Y viene por dentro para colgarse. Y vale, 11 euros. Muy chulo. Mirad, el maniquí, las fardas, qué chulas que son. Las fardas las tenemos aquí. Mirad, perdonad con la luz, que la luz va y viene. Ya sabéis, esto es del primar. Vale, las fardas, 16 euros. Y tenemos un body. El body lo tiene la modelo. Mirad el body. Y vale, lo voy a decir contigo. El body vale 8 euros. Bueno, mis cookies, espero que os hayan gustado las cosillas de Trending Now, de aquí, del centro comercial Torre Cárdenas. Suscribiros si no os estáis suscritas. Y si estáis suscritas, pues darle un botoncito ese que pone y suscribirse. A mí me ayuda a crecer en el canal y darle un dedico arriba. Mi Instagram es ermi.arroba.arroja, que lo tenéis en la cajita de información. Y espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya lo sabéis. Cuídalo mucho y nos vemos en el siguiente. Muchos besos, cookie.